¿Qué les decimos del viaje? No quiero ofender a nadie, ten cuidado, todo políticamente correcto. Pues claro, pues claro. La llegada al aeropuerto de Tel Aviv nunca la olvidaré. Cuatro horas de registro corporal. Creía que me circuncidaban. ¿Y Argelia qué? Hay que decir que los argelinos son muy hospitalarios. Todos no, también vimos algunos barbudos que no parecían muy, muy amigables. Aún falta para que los turistas vayan en masa a Argelia. ¿Cómo está? Oh, soy una abuela muy, muy feliz. Toda esa diversidad y esos colores son un bálsamo. Aquí somos unos privilegiados. ¿No estáis de acuerdo? Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel. Chao y yo nos vamos a China. Y nosotros a Argelia. Nos vamos a Bombay. ¿A Bombay? ¿Y por qué ahí? Yo haré carrera en Bollywood. Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? Qué sé yo, yo qué sé. Nos veremos todas para el parto de Lord. El parto no será en India. No, me iré después. ¡Empose! 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 Es negro como un senegalés. Sí, la verdad es que es especialmente... ...no. Es muy, muy negro, desde luego. ¿Y qué? ¿Te molesta? No, que va, para nada. Es solo que Lord... ...es muy rubia y creía que... ...solo consta tú un hecho, cariño, solo eso. En este país todavía se puede constatar un hecho. Sí, 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 sí. No, no consta tú y ya está.